Hola, soy Rosy. Hoy les vamos a hablar de un tema bastante interesante. ¿Cómo adecuar un dormitorio para que te brinde relajación y confort? En tiempos de pandemia, estamos buscando dentro de casa un lugar donde te brinde relajación, descanso y sobre todo te aleje del estrés cotidiano. Este sin lugar a duda es el dormitorio. 10 tips para lograr un dormitorio fuera de lo común. 1. Haz la cama. Es importante hacer este acto tan sencillo todos los días. Para que cuando vayas a descansar, te brinde relajación y también confort. 2. Retirar el estrés. Es importante retirar todo el estrés que te produzca del dormitorio. Esto puede ser los papeles de trabajo, la ropa que está tirada en el piso o aparatos electrónicos. 3. Haz que las paredes hablen de ti. Es importante que decores las paredes con algo que a ti te haga sentir bien. Esto depende de tus gustos, tus aficiones o lo que a ti te apasiona. También los motivos naturales te ayudarán a la relajación. 4. Abrígate con fibras naturales. Usa los linos y también los algodones. En cuanto a los colores, utiliza los claros para que te brinden serenidad. El color blanco te ayudará a la claridad. Utiliza cortinas y sábanas lisas. Y deja los estampados para los cojines y también para los complementos. 5. Rodéate de materiales sanos y naturales. La madera es uno de los materiales más sanos y confortables que existe. Por lo tanto, podrás utilizar en la cabecera de tu cama o en una mesita de noche. ¿Quieres conectar con tu habitación y sentir armonía en ella? Hola, soy Gaby. Te voy a compartir otros tips que debes tomar en cuenta para que te conectes con tu lugar de descanso. 6. Atrévete a mezclar distintos estilos. Juega con los colores, texturas, mobiliario y elementos decorativos. Asegúrate de escoger los muebles necesarios que vayan acorde a tu personalidad. Gana calidez con las alfombras. Utiliza tejidos suaves y cálidos. Pueden ser de lana, algodón o de fibras de origen vegetal. Colócalas al pie de tu cama para tener un ambiente más acogedor, sobre todo si el piso es de cerámica. Es importante que nuestro dormitorio tenga luz natural y ventilación. La iluminación artificial debe ser suave y cálida. Incorpora lámparas con luz tenue al costado de tu cama. Esto te ayudará a crear un ambiente más relajante y confortable. Incluye detalles que te inspiran y te provoquen relajación, como pinturas de paisajes, frases motivacionales. Y si a ti te gusta el color, opta por tonos pasteles que te lleven a un estado de paz y tranquilidad. Aromatiza tu habitación con tu esencia favorita. Las velas perfumadas, el incienso y los aceites esenciales son una buena forma de consentir a tus sentidos con aromas relajantes, como lavanda, sándalo, jasmín y eucalipto. Recuerda, tu dormitorio debe inspirarte a relajarte, conectarte contigo, ser un lugar confortable que te ayude a recargar las energías para un nuevo día. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció este tema, si te gustaría saber más al respecto o de qué otros temas te gustaría que hablemos. Si te gustó este video, recuerda suscribirte, dar like y compartir. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales que se encuentran en la cajita de información. Nos vemos en otro video con más trucos y chistes de diseño interior. Chao.